Con ritmo sabanero Va a conocer a las mujeres, desea un viejito no más Que de acuerdo a su apariencia la puedes calificar Póndale cuidado, que le va a pegar Por ejemplo la mujer, pescuezo largo y patona Si no la frena se pone cantaletera y mandona Póndale cuidado, que le va a pegar La mujer pata pelúa, que se le dota bigote Si llegas amanecido te espera con un arrote Póndale cuidado, que le va a pegar La mujer pelo apretado, morena y nalga para Los problemas los resuelve, hay compadres a trompa Póndale cuidado, que le va a pegar Si es mona de ojo rayado, no te descuides mi hermano Llegas borracho y te pega con lo que tenga en la mano Póndale cuidado, que le va a pegar La mujer chiquita y rabiosa, duérmale con el ojo abierto Está con cuchillo en la mano, no te puede dejar incompleto Póndale cuidado, que le va a pegar La mujer gorda y tetona, a esa no le importa na' Si no le llegas temprano donde sea te va a buscar Póndale cuidado, que le va a pegar La hojona pelo apretado, no se vea en la regaña Por una discusióncita se va pa' donde la mamá Póndale cuidado, que le va a pegar Ay, pero al final de cuentas, con todo y con su fiereza Eso ha sido lo más lindo que dio la naturaleza Póndale cuidado, que esa siempre está Para mi linda gente latina La chiqui en Buenos Aires, Argentina ¡Parajo! ¡Y soquejame! ¡Bueva! ¡Hey, hey, hey! ¡Dura Colombia, campa! ¡Y nos echamos una robadita por Nuevo Laredo! ¡Ay, ya saburr!